Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Cat Layton. Vamos a continuar, vamos a ver el siguiente caso. Yo creo que podemos ir por orden, aunque tengamos aquí para hacer el resto. Espero que nos vaya igual de bien y sigamos con la buena senda que seguimos de resolver casos. Así que espero que no se nos estropee. Estamos en la zona correcta, ¿no? Así que, ¿dónde está la señorita Pacton? No es cierto, según su mapa, la casa debería estar por aquí. No veo ninguna mansión que coincida con la descripción. Siete potentados, correcto, lujosa. Aquí en mitad de la noche solo nos dijo que necesitaba ayuda para resolver un misterio. Nos pidió expresamente que acudiéramos a medianoche, pero no nos contó nada más. ¿Qué pasa, Cat? Aquella persona tiene una pinta sospechosa, ¿la veis? Vaya, es Severina Perfetti. Vale, me pregunto qué estará haciendo a estas horas de la noche. A ver, vamos primero a las moneditas. Esto supongo que será lo mismo de antes. Las moneditas que nos vendrán también. A ver si vemos también algo de... Algún puzzle. Eh, aquí se me... Ahí está, un puzzle. Vale, vamos a resolver este puzzlecito. A ver qué número es. 55, de copa en copa, y tiro porque me toca. Vale, 30, parece sencillo. En mitad del bosque hay un pájaro con el extraño hábito de volar de árboles amarillos a árboles verdes. Para llegar al sitio al que quiere ir... Para el sitio al que quiere ir. Ayúdala a buscar una ruta de vuelta a los huevos. Que le esperan en su nido, pasando por todos los árboles de camino. Vale, selecciono un árbol pájaro. Pero... A ver, vamos a hacer esto. 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 ¿Por qué no puedo ir a este? Ah, porque atraviesa otro árbol. ¿O qué? Oh, qué rollo. No me había fijado en eso. A ver. No voy a poder hacer esto así porque a este no puedo ir. Ah, bueno. Mierda, no tenía que haberle dado. No, pero ahora, claro. De este no puedo ir. Ni a este, ni a este. No puedo. A ver, yo creo que lo ideal es este. Este. No, esto no puede ser así. ¿Por qué no? Joder. A ver. Y a este no puedo ir. Y a este no puedo ir. Que rabia, tío. Está complicando esto, eh. Cago en la mar. Pues, qué rabia, tío. No, porque esto no va. Me queda uno. A ver. De este no puedo ir a este. Vale, ya está, ¿no? No. No. No, tío. No. No, porque aquí vuelvo otra vez al no Y de aquí no puedo ir aquí ¡Joder, macho! ¿Qué? ¿Por qué no se puede esto, tío? Es que roza un poquito Selecciono un árbol para que vuela este Si no hay otro árbol en su camino A ver, si me quito este rápido de aquí No, porque es que... No puedo hacer esto Que sería la polla Y aquí no puedo Aquí no puedo El que me está fastidiando todo es este Y aquí no puedo hacer Y aquí no puedo hacer No, es que ves No puedo ir de aquí a aquí otra vez Se me está complicando esto Porque es que esto tampoco Porque no puedo conectar este Con este Y este no puede irse para aquí No puede irse para aquí Tampoco puede irse para acá Y desde aquí tampoco puedo ir para este Ni para este Ni para este Es que tampoco puedo conectar este Con este, tío Solo Que la suitcase Bueno Lo색 Lo queoba Lo que Lo escraf executive Lo… Lo que ¿Qué rollo, macho? ¿Esto se supone que es fácil? Es que aquí ya estoy en un punto muerto porque no puedo conectar este más que con este. ¿Por qué este no lo puedo conectar más que con este? ¡Oh, mi vida! Y es que estamos otra vez al punto muerto. Está poniendo nervioso el sonido del pajaroto este. Claro, este ahora no puede conectar con este. Estoy cayendo una y otra vez en el mismo mierda, pero no encuentro solución. Es que no entiendo por qué esto no cruza bien. Tío. Pista. A tomar vientos. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, no, es que me bloqueó otra vez, tío. Claro, pero es que aquí no puedo conectar, tío. Si pudiese conectar con este... A ver, a ver. Es posible encontrar una ruta correcta empezando desde el destino. Encuentra una ruta en la que haya un recorrido de árboles siguiendo el borde exterior. Y luego a la derecha. Y luego a la derecha. Y luego ve hacia la derecha. Siguiendo desde la pista 3 empiezas, si empiezas desde el nido, buscas una ruta en sentido horario por el borde tendrías que encontrar el camino correcto. Empiezo aquí. Empiezo aquí. Empiezo aquí. Empiezo aquí. Empiezo aquí. Empiezo aquí. Termino por aquí. Voy por aquí. De aquí. 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 A ver. Pero me quedaría este. Coño. Creo que ya lo he visto. No. Claro. Me quedaría un árbol por... Este conecta... Es que este conecta con este. Claro, pero no. Me quedaría un árbol. A ver. Empiezo desde aquí. Voy para aquí. Uno, dos, tres, cuatro... Cinco, seis, siete, ocho... No. Es que no. Empiezo aquí. Voy para este. 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 No. Es que me quedaría uno. Ah, en vez de para este... A ver. Vale. Ya está. Conchona madre. Vale. Joder. Lo que me ha costado, tío. Quince minutos. Y así es como se hace. Hay. Hay. Lo que me ha costado. Venga. En las lucecitas estas. Vale. Vale. Vamos a hablar con esta señora primero. Eh. Vengo de visitar a una amiga. Sabéis. Estuvimos charlando. Y nos dieron cuenta. De lo tarde que es. Ta ta ta. Vosotros os parece que esto. Que está. Que está. Está en sus cabales. Buenas noches. Menudo susto. El gusto es nuestro. Ah. Sois vosotros. Deberíais acercaros. No deberíais acercaros así a la gente. Vale. Vale. ¿Qué haces en este barrio a estas horas? Trabajar naturalmente. Me pidieron que acudiera a una mansión de una dama. Eh. A nosotros también. No estáis aquí por trabajo. Lista Pazzo. Esto es muy extraño. Me dijo que necesitaba ayuda para resolver un misterio. Exacto. Ta ta ta. Después de todo. Pidió ayuda. De lo mejor una lista de Scotland Yard. Vale. No encuentro la mansión. Sabes tú dónde está. Me parece que estamos todos igual. Vale. Tendremos que preguntar a alguien. Vale pues. A preguntar a esta señora. Sabrías decirnos dónde está. Me está dando un ataque, querida. Vale. La residencia pasa dónde está. La gente cuenta historias terribles de ese lugar. Qué clase de historias. No debería cotillar. Si queréis saber dónde está, seguid por esta calle. Cuando se terminen las farolas habréis llegado. Está muy oscuro. Tened cuidado de no caeros. Estos. Hmm. A ver. A ver. Nos inquieta. Vamos a ver. A ver. Cállate un poco. Démonos prisa. Vale. 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 Eh. Ok. Ahí está. Vale. Se tiene luz y todo. ¿Estás seguro? No te habrás equivocado. Fantástico. A ver. Hay un fantasma en mi mansión. Pues ya me gustaría a mí tener una mansión para tener un fantasma. Bueno. En verdad no. Pero. Que luego hay que limpiar mucho. En absoluto. Aunque resulte interesante conocer la nueva faceta suya. Nada más normalmente con tanta serenidad y con postura. Instinto de supervivencia. Viaja a Mongolia exterior. ¿Qué queréis estar hablando? Por favor señoritas. No se peleen. Venga. Vamos allá. No responde nadie. ¿Y si probamos a llamar a la puerta? Buena idea. Pues sería lo suyo. A ver. Una monedica. No creo que haya muchas más moneditas en las estas. A ver qué nos dicen de esto. Luces encendidas. Lo que yo os decía antes. A ver esta. Eh. Ahí hay un cofrecito. Con un cohete. No se ve nada así raro. Hay más luz aquí. Nada del otro mundo. Pues nada. Vamos a llamar a la puerta. No hay más moneditas. Qué rabia tío. Vale. Qué tenebroso ahí el llamar. te muere. Mamá... Pelicula de miedo, un grupo de jóvenes extraviados. Anda que esto es... Qué persona más miedica. Venga Vamos al living room De la casa Inglés, eh Living room Lucens encendidos No tienen pinta de estar vacía Era solo una A ver, venga Nos pidió A los dos que viniésemos hasta ahora Vamos a ponerla ahí Un poquito Parecía haber oído algo Has oído que era Era un FF Uh, si hay aquí Un mayordomo Que insustido Inusitada visita Es un fantasma A ver, hay algo por aquí Aquí hay algo Cuantas velas El reloj este El reloj este La lamparita Nada Nada, 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 nada A ver esta lámpara Más moneditas Bien Que últimamente estoy gastando muchas La chimenea La chimenea ha pasado Sí Las muñecas estas No dicen nada Tío Pues nada Vamos a ver Que nos cuenta Es imperdonable Que no me haya percatado De su llegada Uh Les pido disculpas Bienvenidos a la residencia Mayordomo Viejo Que da miedo Cheverina Perfecti Descontlanjar Nos pidió que viniéramos Necesitaba ayuda Con un misterio Que es Darles Los detalles En persona Es la dueña De la casa Así es Por desgracia Fallecieron En un desafortunado Acidente La señorita Paz No es la única Descendiente No es muy dada Salir de la residencia Es de un talante Solitario En que se entretiene Ella sola En esta casa Tan grande Desde su infancia Ha sido muy aficionada A las manualidades Artesanías Su agenda Está repleta De actividades De esa índole Y podremos decir Se tiene Si tienen bondad De subir las escaleras Les está esperando Vale Joder machiño Para llegar a hablar Con esta A ver Está un poco zombie ¿No? Han venido Una habitación normal Con alguien normal En su interior La otra está cagada Tío Una muñequita Hemos descubierto Un espejo Un espejo A ver ¿Hay un puzzle ahí? No Una monedica Muñecas Vale Vamos a hablar ya con ella Porque ¡Uh! Puzzlecito Os iba a decir No encuentro ningún puzzle De Scotland Yard Señorita Perfecti ¿Tienen algún problema En su residencia? Llámenme Lisa Pero nadie parece capaz De resolver Mi problema A ver Madame Papadón Me mencionó Que era una joven Encantadora detective Que había Conocido Camarón de su parte Más competente De Scotland Yard Podría decirnos En qué consiste Lisa Un puzzle Vamos a ver ¿Fantasmas? Fantasmas troleros Unos descarados fantasmas Quieren jugar contigo El juego consiste En que lees En que escuches Lo que digan todos Y luego adivines Quien miente Al parecer Un máximo de dos No dirán la verdad Un máximo de dos Es decir Mínimo uno Sí Selecciona La cara del fantasma Al oír Lo que dicen Lo que tienen que decir Y deduce Cuales de ellos Mienten O dicen la verdad Selecciona Un fantasma Para ver Su comentario Y oír Lo que tienen que decir Ah Tengo que No hay mentirosos Entre nosotros Este miente Soy el único Que miente Un máximo De dos Así que Estos dos mienten Hay dos mentirosos Entre nosotros No todos mentimos Ya lo sabes A ver A ver Cuántos Al parecer Hay un máximo De dos Soy el único Que miente Hay mentirosos Entre nosotros Pues este Ya está Perfecto Ahí va Estaban mintiendo Les encanta el juego Vale Hemos pasado la prueba Sí Ya estoy segura De estar hablando Con las personas Adecuadas Verán Se trata De los preocupantes O más bien Los ripilantes Sucesos que están teniendo Lugar en esta mansión Los ripilantes Sí No sé si me creerán Cuando les digo Que tenemos fantasmas Lo sabían Están por toda la casa Esto es increíble Entonces Esto es una auténtica Casa encantada ¿A qué viene Tanto entusiasmo? Que te Tenemos No tengo ni idea De por qué Los fantasmas Nos visitan Este construido Sobre algún cementerio O sitio especial Otra razón No lo sé O soy el blanco De su malicia ¿Qué quiere decir Que los fantasmas Quieren asustarla? ¿Qué le ocurre Todos los días? Han producido Varios fenómenos Sobrenaturales Estoy tan asustada Que no sé Qué hacer Y ya he consultado A mucha gente He traído Hasta albañiles Y peritos Para ver si realmente Era cosa de fantasmas O de la construcción Cometiendo algún acto Delictivo Nada de eso Dio frutos Llamé incluso A una famosa Medium Y un chamán Desentrañar los misterios Paranormales No creo que les sirva De ninguna ayuda Contra Los fantasmas Ni un misterio Sin resolver ¿Cómo vas diciendo Esas cosas por ahí? Entonces Acepta el caso Señorita De verdad Que yo no Claro que aceptamos Vale, vale, vale Vamos allá Muchas gracias Calibio Un momento que Análisis criminalístico De fantasmas Esa no es precisamente Mi especialidad Kat Debemos hacer Lo que podamos Por ella No cree Cáscara Señorita Tiene usted Un corazón De lo más generoso Vamos para allá Yo soy italiana Papeane Empezamos a investigar La casa Creo que deberíamos empezar Recabando testimonios Necesitamos más información Sobre lo que sucede Exactamente aquí Ayora Os acompaño De veras En este caso En el caso del teatro Prefirió trabajar Por su cuenta Claro Seguro que no tiene Nada que ver Con el hecho De que no quiera Quedarse sola Venga Empecemos Vale 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 Tenemos que ir abajo A ver que nos cuenta Esta En la casa está llena De espantosos Vale Pues nada Vamos Ey no Aquí sí Que tiene la exclamación Fantasmas Bastante miedo Tuturú Quiero decir Malentendido Parece que Les he sobresaltado Les pido disculpas El pobre casi Se lo hace encima Que Que can Más excepcional Vale 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 Ahora íbamos a hablar Con usted Sobre lo que está sucediendo En la casa Ha aceptado La solicitud Efectivamente Le hemos solicitado Aceptado Quiero decir Han tenido Muchas visitas Fantasma Últimamente Eso es cierto Del todo cierto Señora Desde que falleciera Descanse en paz Usen el Infausto Operativo De los seis Horrores De la casa Ah vale Porque son seis Pistas Búrlate El mayor Domo Aterrador A ver He visto Los fantasmas Una experiencia De lo más Escalofriante Fue la primera Vez Que Las seis Apariciones Nos referimos A los Fantasmas Del jardín Cuéntanoslo Estaba realizando Mis tareas Habituales De inspección Del exterior De la propiedad Cuando al cruzar El jardín Oía un ruido Muy peculiar Algo como Una voz Velada Decidí Acercarme A investigar El origen Del sonido Para mi sorpresa Observé Un gran número De figuras Fantasmales Esos son Unos niños Haciendo batallón Ya veréis Pese a mi Perplejidad Tuve suficiente Aplomo De retirarme Antes de que Las apariciones Se percadaran De mi presencia Tropecé Con un pequeño Arbusto Y se escapó Una exclamación Como Cabe esperar Los fantasmas Molleron Se volvieron Hacia mi Y con gran Maldad En sus ojos Empezaron A Proferir Sus lamentos Esa es la historia De los fantasmas Del jardín Me descojono Desde luego Cuenta usted Con mucho realismo Dice que entonces Hay seis historias Como esa Ciertamente Señor La que le acabo De relatar Y otras cinco Se van a arrojar Luz a ellas Siempre son Seis pistas Así que No se preocupe Claro que si Como Y ahora Dime como Tienes previsto Obtener los detalles De las otras cinco Preguntando a la gente Veamos si hay Algún residente Cerca Que pueda Decirnos Más cosas Vale Pues Vayamos Podemos ir ya Estoy de acuerdo Buscar testimonios Me da escalofríos Que clase de personas Creen los fantasmas Perfecti Una buena criminal Como que Los fantasmas Existen Te nublen El juicio Es un error Elemental Y fatídico Estaba asustada Que acabas de decir Caracoles Nada Nada No he dicho nada Entonces Nos ponemos a buscar Testimonios O que Uy Un perito Hola señorita Como esta Ah Ya Señorita Leiton y Severina Buenas noches La propietaria De esta casa Esto Aquí está La señorita Patzon Ha pedido Ayuda Scotland Ya Ya estoy aquí Chicos Perdonad Que Tuvo una llamadita Y tuve que cortar Vale Ha sido objeto De unos extraños Sucesos Sobrenaturales Y se preguntaba Si esto Pregunta Si podría Tratarse De unos Gamberros Vale Lisa Nos dijo Que había solicitado Ayuda a la policía Como investigación Entonces Detectiva Junto Tengo Detalles Aquí mismo Algún En algún sitio El inspector Se ocupó Del caso Pero Lo requirieron En otra parte De improviso En serio Me pregunto Para que Me pidió Que Esto A ver Tatatá Vale Ha averiguado Algo De utilidad Hasta ahora Según Mis notas Así Aquí está No 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 hemos Descubierto Sin embargo Vi una sombra Bastante sospechosa En una ventana Su trabajo Es indagar Aquello Que resulte Sospechoso No es así Detective Así Seguro Ha notado Mis observaciones En algún sitio Aquí está La otra noche Estuve investigando En las inmediaciones De la casa Por mi cuenta Por alguna razón Alzó la vista Y vi una sombra Oscura En una de las ventanas De la mansión Todas las sombras Son oscuras Detective Pero seguro Que era alguien Junto a la ventana No es así No es así Y de repente Desapareció Como si nada Va Eso es el El este El mayordomo Tras preguntar A algunos vecinos He averiguado Que habían Que ya le habían Visto La gente De por aquí Le llaman El espectro De la ventana Me temo Déjenme ver Sí Lo que sé El espectro De la ventana Como otro De los seis Sucesos Misteriosos Pues ya Podemos tachar Otro de la lista A ver Algo en las ventanas Ahora Escalofríos A ver Yo creo que Podemos ir Al otro lado Directamente Vale Pues vamos a ir Al otro lado Ahí A la avenida De los millonarios Preguntemos por aquí De la casa De los horrores Conocidos En el vecindario A ver La señora Esta está Más aburrida Que yo que sé No se va Pa' casa Estaba muy Preocupada Por vosotros Conocerá usted Los sucesos O sí Claro También estoy Muy intrigada En el asunto Naturalmente No os dije nada Porque no quería Asustaros Pero dicen que Está encantada Maldita Desde hace unos años Eso es relativamente Poco tiempo ¿No? Bueno Los rumores Empezaron a Al fallecer La anciana A mí me contó Una amiga Se la contó Otra amiga suya Amiga de una amiga No parecen fuentes fiables Pero continúe Y Pasto Le invitó Una noche Le invitó De casi madrugada Estaba en el salón Esperando a la señorita Cuando Una marioneta Que estaba En un aparador Empezó a moverse Sola Ni sujetando Nada Se movió Zola Vale Eh 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 Podéis creerlo No quiero Ni pensarlo Claro que no Obviamente La amiga de mi amiga Estaba fuera de sí Ni se molestó En dar una excusa Salió pitando Se fue despavorida De la casa Vaya Es una historia Aterradora Es uno de los llamados Seis horrores De la La marioneta Poseída La llaman Vale No me gusta cotillar Pero Sin algo ayuda Vale Escalofrío Solo de pensar Os podéis encontrar Allí Ok Ya tenemos otra Historia En el Zurrón Continuemos A ver Si averiguamos En qué Consisten En las Otras No hay mucha Gente a la que Preguntar ¿Verdad? No como cuando Vinimos por aquí Y era de día Había gente Por la calle Cuando visitamos La residencia Madame De Papa Dom Si no me equivoco No estaba lejos De aquí Correcto Me pregunto Cómo estará Rex ¿Quién es Rex? Uy lo siento Doña Marfetti Rex es la mascota Es una iguana Venga Creo que requiere Una visita Deberíamos pasarnos A darle las gracias Digamos que es una Visita profesional Y de paso Haremos unas preguntas Vale Puede que sepa Algo Tiene sentido Tenemos un plan Entonces Ahora mismo Vamos a casa De Papa Es impresionante Entramos entonces Todavía no Preguntemos antes A la gente De la calle Venga Al perro Cuando buscamos A Shell Tiene razón Pajaritas Venga Deja de chuchar Me iré a saludarlo Y desajarle el tema Hola Chuchu No esperaba No esperaba verte por aquí Ese eres tú Chuchu Y como te van Tus aburridas labores Detectivescas No me quejo Por cierto Conocer la raza Fantastón A que te refieres Al manchón Con una pinta chunga La conozco bien Alguna vez Has visto algo Por allí Fantasmas Que te han puesto A investigar ahora Te compadezco Chucho ¿Has oído la historia Del sótano sellado? No, eso es nueva ¿De qué se trata? Dicen que la vieja casa Tiene un sótano Y que a veces Aparecen fantasmas allí ¿Qué clase de información Que andas buscando Chuchu? Sí, gracias Te he dado buena Va No es nada El otro mundo Sótano sellado La llamo a mi amigo Un sótano de fantasmas No me gusta como suena Debe haber algo peligroso Yo creo que debe ser Como un teatro Y el sótano Es de donde tiran los hilos Os oigo cuchichear ¿Sabéis? Acabamos de enterarnos De otro de los seis El sótano sellado ¿Os habéis enterado? Que no os lo ha contado Me temo que no puedo revelar Mis fuentes No tenéis recursos Como nosotros Vale Una detective famosa Como yo Hay que saber actuar Como un sabueso Que no es lo mismo Que usar a tu sabueso Es decir Que yo soy el sabueso Vale No importa Intentaremos Averiguar La puerta rota A ver Por aquí Había alguna ¿Dónde están? Aquí Aquí Menos mal que suena Tío Porque hay a veces Que lo paso tan rápido Que no me entero Uh Puzzlecillo La noche es ideal Para resolver Puzzles Porque Ha aparecido Un grupo De monstruos Derrota Todos los monstruos Y sube A los Tres héroes Al nivel Cinco Cada uno Necesita Un número Distinto De puntos De experiencia Para subir el nivel El héroe azul De la izquierda Necesita Cinco puntos El héroe amarillo Del centro Diez Y la heroína Roja De la derecha Quince Mantén pulsado A Para seleccionar Un héroe Coloca Sobre Un enemigo Para atacar También puedes Cancelar Un movimiento Seleccionando Otra vez El enemigo Que comience La batalla Eh A ver No No mueren A ver Mi curiosidad Es Si mueren Vale Nivel 4 Nivel 4 Igual me he pasado Y 3 más Nivel 5 Nivel 4 Nivel 5 Y se supone Que todo el resto Debe de ser de este Que complicación No Todos nivel 5 No he entendido Este puzzle Es bastante sencillo Esto no es un puzzle Realmente Pues nada Lo dejamos por aquí Si el pancho Que receta es esa Ha sido bastante sencillo Ojalá todos fuesen así ¿No? Tener más puzzles Vale Este no nos cuenta nada ¿No? ¿No? Un puzzle brillante Vale Ahí me gusta la lucecita Es que No me gustaría Perderme ningún puzzle Sorpresa Lo de la mansión A ver Esta A ver Esta Ahí Señorita Está Madame Papadona En casa Por supuesto Madame Y Red Los dos Están encantados De verla Sin duda Sobre los horrores El espejo Maldito Dicen que en el sótano De la propiedad Hay un espejo Un antiguo espejo Al que al mirar En él Ves una cara Horripilante Y deforme Para tenerlo claro No estamos hablando De alguien Que sea Poco agraciado De rostro Y que se mide Al espejo ¿Verdad? No Es el reflejo Reflejo propio El que se Ve Si no El de otra persona Pero es una historia No sé si tiene algo De verdad o no En todo caso Estoy segura De que A Madame No le gusta No le gustaría Que Les entretenga Claro Perdón También nos gustaría Poder hacerle preguntas A Madame Papadona Y a Rex Claro Pregúntale La Rex También ¿No? Y acá estás A ver Vamos para adentro Dejémonos De tonterías Oh Mire señorita Ha cambiado Todos los cuadros Venga ¿Dónde habrá sacado Tantas cosas De iguana? Supongo que Una dama Con la posición Y los recursos De papadón Podría conseguir Podría conseguir Lo que se proponga En fin No dejaremos Esta iguanutopía Nos distraiga De nuestro convencido Vayamos a preguntarle Sobre los horrores De la casa A ver Esta iguana A ver Algo por el cuadro El cuadrito Sabía yo que algo Me iba a poder dar Esto Nada Algo por aquí He pasado Una Vale Vale Pues nada Vamos a hablar Con ella Directamente Madame Para nada Estoy encantado Y rexito También De tenerles aquí Diría que esta iguana Está encantada No estoy No soy Muy puesta En iguanas Que digamos No es así Correcto Gracias por su Cooperación En aquel caso Decime Que os trae Hoy por aquí Otro caso Estamos investigando Para el Dice a Patzon Los llamados Horrores Fui yo Quien le pasó Tus datos Sabes Sabe usted Dice algo Sobre los Extraños Horrores Una Oye Cosas Recuerdo Una en particular El espectro Errante Se llama Más Espectros La historia Habla de un Espíritu De lo más Espantoso Que vaga Por los pasillos De esa vieja Mansión Noche tras noche Está La fecha Aterrorizando A los visitantes Que tenga La desventura De toparse Con él Sin duda Eres Petro Errante Es una historia Horripilante Madame Pobre Lisa Siempre fue Una chiquilla Bastante tímida Pero desde que Sus padres Fallecieron Anda De capa Caída Espero que puedas Ayudarla Resolver su misterio Gracias por confiar En mis aptitudes Madame Vale Ya conocemos Los seis horrores De la casa Paz ¿No? Los fantasmas Del jardín El espectro De la ventana Marioneta Poseída El sótano Sellado El espejo Maldito Y el espectro Errante Volvamos A la casa Y comprometemos Si hay algo De verdad En estas historias Sospechosas Novelescas Pues venga Vamos A ver Primero fuera Que es lo que nos están diciendo Buenas noches Debo entender Que están informados De los detalles De los seis horrores De la casa Paz Nos hemos enterado Los seis Ahora quisiéramos Investigarlas Necesario El acceso a la casa Como es natural Es posible No deje Ni un sitio Sin inspeccionar Señora La señorita Desea Ferviente Que sean ustedes Capaces De explicar Estos sucesos Estudiemos Las historias No nos han dado En una hora De capítulo Bueno Algo menos Eh Ni una pista Eh Como en nosotros De unir Ahí y tal Estoy convencido De que En cuanto nos pongamos A investigar Estos fenómenos Sobres naturales Resultarán ser Simples ilusiones Nada Yo creo que Simplemente Están jugando Creo que va a ser Dora De que Deje de tomarle El pelo A la señorita Perfecti Y nos pongamos A investigar No creo Los fantasmas Del jardín Vamos Me pregunto Que parte Del jardín Nos vería Habrá que hablar Con este Otra vez No tiene Mucho estómago Para los casos Relacionados Con lo sobrenatural Vale Pues Supongo Aquí hay algo Aunque Aquí fue Donde Donde fue Visto El espectro Me pregunto La dichosa Explicación Tendrá eso Dejemos esa Pregunta Para luego Ahora mismo Estamos resolviendo Otro enigma ¿Y por qué? Ah Vale Había que Uddle Una luz Espelunante Era uno De los fantasmas Tranquila Perfecti Es Ibis Vale Despreciable Por mi parte Haberla asustado Ruego Que me perdonen Los fantasmas Se reunían De noche A ver Puzzle 60 Fotos Espeluznantes Ha aparecido Un gran grupo De fantasmas Los ahuyentarás Si les enfocas Con la luz Del mismo color El destello De la luz El destello De luz Solo puede Alcanzar A los fantasmas De la primera fila Aunque Los que haya detrás Ocuparán Una posición Ocuparán El hueco Que dejen Los ahuyentados Cada destello De color Tiene un número Limitado De usos Elimina A todos Los fantasmas Usando Usando el número De estellos Que tiene Vale A ver Primero vamos a quitar Esto A ver Mierda A ver, a ver, a ver Primero este ¡Oh! Cago en la mar Punto muerto Me faltó un rojo No puedo Me faltó un rojo No, es que no puedo empezar con el azul Tengo que empezar con el rojo Azul Tengo que ir con el verde No puedo Es que no puedo Porque me falta un verde Y es que si le doy aquí un azul Me va a faltar un azul Vale, ya está Vale, ya está Bien Bien, 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 bien Vale, vale, vale ¿Por qué demonios se presentarán de esa forma? Hay algo en el suelo Mira, Howard, recógelo A ver Es un globo, creo Un globo desinflado ¿Crees que el fantasma que vimos podría haber sido? En una noche oscuro Los globos flotando en el aire podrían parecer fantasmagóricos Está sugiriendo que los fantasmas del jardín no eran más compuñado de globos Creo que el misterio se va resolviendo A ver, vale Aún nos dan ahora Después de una hora de capítulo Voy a cortar el vídeo por aquí Porque llevamos una hora Vale Lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado Que os haya divertido Que os haya entretenido Y nada Voy a continuar grabándolo El siguiente capítulo Para resolver este casito Nos vemos en el siguiente vídeo